Este 2016 se lleva a cabo la edición número 13 del Festival Luz del Valle y el alcalde Jeffrey Montoya dijo sentirse satisfecho por todo lo que se logró hasta el momento y que todavía faltan muchas actividades por concretar. Bueno, muy satisfecho, con excepción quizás del día del festival, que estuvimos un poquito pasados por agua, pero yo creo que aquí es bueno hacer el agradecimiento formal desde la primera actividad que tuvimos de iluminación del árbol, pasando por la noche cultural, el tope nocturno. El propio día del festival con cada una de las 39 delegaciones que contemplaba el desfile, pues con mucha dedicación y con mucho cariño y con mucha mística que ellos procuraron desfilar lo mejor posible y con una apariencia y estética muy bonita y que todos disfrutamos hasta el punto de lluvia quizás que lamentablemente así se dio. Continuaron además con una carrera nocturna donde se observaron muchas familias y amigos participando. Este fin, a nivel de lo que fue la carrera Luces del Valle, un éxito, con una participación de más de 800 participantes, a primera hora casi 200 niños, que fue una experiencia muy bonita y que cada uno de los padres acompañando a sus niños, en primera hora corriendo los niños y luego quizás muchos de ellos en una segunda instancia. Este sábado 17 de diciembre será el circuito municipal, con salida a las 2 de la tarde de la municipalidad, con una nueva actividad que se incorporará al programa. Este fin, pues ya nos corresponde el circuito de ciclismo el día sábado, acá el ciclismo de ruta, eso es importante, acá en el centro de San Isidro, luego que también incorporamos como parte de las actividades, vamos a tener dos llegadas de la vuelta ciclística, el día 21 que viene de San José, el día 23 que viene de Neyli, Alto San Juan, Pérez Celedón y pues la despedida de la caravana ciclística que la haremos el día sábado 24 desde Riva Centro. Como el mismo alcalde lo dijo, también se incluyeron varias etapas de la vuelta ciclística en el cantón, por lo que trabajan en toda la logística. Es importante ese punto ahí porque estamos sacando un punto rural a un distrito rural, un evento tan importante como es la vuelta ciclística y en donde pues ya tuvimos reuniones de organización, tanto con asociaciones de desarrollo, ambas uniones zonales, con el consejo de distrito, con la cámara de turismo, con el consorcio de aguas eternas, para darle una muy bonita, primero recepción el día viernes 23 y el día 24 pues una despedida digna de una caravana. El día 23 igual acá a la municipalidad, sí, al centro. El Festival Usted del Valle se cierra el 31 de diciembre con Quédese en Pérez Celedón con un sinnúmero de actividades.